buenos días buenas tardes buenas noches a todos bienvenidos a esta sesión sobre la reunión de la alianza 2022 y antes de empezar estoy muy complacida de estar aquí en esta sesión esta sesión de novedades de la prensa y me gusta mucho porque estoy aquí con mi equipo que está dispersado por todo el mundo distribuido por todo el mundo pero es una sesión fantástica poder estar aquí con todos ellos así que muchas gracias a mi compañera katie por la introducción para mi compañera amanda facilitando la sesión nuestro equipo de producción que nos acompaña durante toda la sesión va a compartir ahora un enlace con una pregunta muy muy rápida en el chat y quiero saber cuántos grupos de trabajo o grupos operativos hay dentro de la alianza cuántos cree que hay veamos vamos a dar un par de segundos para luego darles la respuesta correcta están llegando poco a poco vamos a dar unos segunditos más al la fin que cosas en sí me estoy estoy sonriendo porque porque es interesante ver que todos están interactuando con estas preguntas perfecto ahora les voy a dar la respuesta no quiero dedicar más tiempo a eso porque tenemos una agenda muy muy poblada de oradores básicamente lo que queremos es recordarles que la alianza está compuesta por distintos grupos pero todos estamos encantados de ponernos en contacto con ustedes en cualquier momento así que por favor pónganse en contacto si necesitan información adicional en cualquier momento los grupos de trabajo son los grupos de son los que se dedican a una serie de cuestiones relativas a la medición a la valoración a la protección infantil y los grupos operativos los he tenido que buscar porque hablan de los enfoques en el nivel de comunidad sobre trabajo infantil refuerzo de la familia los niños asociados con conflicto armado y uso de armas los de los niños menores y separados y próximamente un grupo operativo de transferencias en efectivos son los diferentes grupos operativos que tiene esta alianza a través de su secretaría y para avanzar y hacer más dinámica esta sesión porque queremos información de todos los oradores voy a darle la palabra a michelle fan aquí muy bien muchísimas gracias e intentaré respetar mi tiempo asignado de cuatro minutos si asistieron a la cumbre anterior recordarán que el tema fue el de la prevención y estamos muy felices este año de publicar el primer marco de prevención primaria en materia de protección infantil en la acción humanitaria y busca dar a los actores humanitarios a los trabajadores humanitarios acciones clave consideraciones para aplicar en la programación para evitar el daño a los niños en los entornos humanitarios que quiere decir este bueno para recordarlo un poco para aquellos que no lo recuerdan de la presentación del año anterior buscamos reducir el daño del nivel primario es decir nos centramos en todos los niños de las comunidades y poblaciones este es el nivel primario esto es distinto a la prevención secundaria que se centra en niños que están expuestos a la tortura o cualquier otro tipo de situación violenta entonces si pueden pasar a la siguiente diapositiva si ven este triángulo invertido verán que se centra en lo que se refiere a la prevención primaria siguiente diapositiva el marco de prevención se organiza en función del la gestión del ciclo del programa y da consideraciones para cada uno de los pasos del ciclo del programa desde la preparación hasta la evaluación el aprendizaje el análisis en la evaluación de necesidades esta es una guía que busca ayudarles a ver cómo adoptar un enfoque preventivo en los programas de protección infantil y las consideraciones clave en cada uno de los pasos este recurso si vamos a la siguiente diapositiva es voz a los ocho principios para unas intervenciones eficaces en prevenciones primaria en el sector de la protección infantil desde utilizar un enfoque multisectorial y holístico hacerlo centralizado en los niños e inclusivo entre otros todo esto tiene que estar incluido dentro del ciclo programática y mejora la eficacia de las intervenciones esto este recurso está disponible en árabe francés inglés y español como los idiomas de la web y además este marco de prevención que nos ayuda a desarrollar programación preventiva e implementarla y evaluarla también disponemos junto con el grupo de trabajo en aprendizaje y desarrollo perdón el edad no me estoy no estoy queriendo tomar el crédito pero queremos ir a la siguiente diapositiva pero hemos desarrollado un paquete introductorio de aprendizaje para incluirlo en este marco de prevención este paquete de aprendizaje busca reforzar la comprensión general de los participantes de lo que supone la prevención primaria de la protección infantil se puede impartir o bien en directo o a través de tres sesiones online si se hacen remoto ambos incluyen una guía del facilitador y unas presentaciones el enlace está en el chat seguramente nuestras productoras se lo pondrán allí en un momento y pueden acceder o contactar con el en que ir y que son las responsables de este grupo de trabajo si tienen cualquier pregunta esperamos que encuentren este marco de prevención útil y mañana si se unen tendremos nuevos novedades sobre algunas noticias en lo que se refiere al marco de prevención muchísimas gracias michelle también por respetar el tiempo si no ven ahora el enlace a este paquete de aprendizaje introductorio es porque estamos estamos preparándolo pero estará disponible antes de que acabe la reunión ahora voy a dar la palabra a amanda amanda es la responsable de política y promoción y defensa de chile de children international muchas gracias estoy encantada de ser parte de esta presentación en mis cuatro minutos me gustaría poner el foco sobre una investigación reciente reciente que está liderando mi sección hay un enlace en el chat para que puedan explorar más sabemos que la protección infantil no cuenta con la financiación adecuada y esto es algo permanente y queremos establecer cuáles son las tendencias que ocurren y mostrar lo que nosotros como sector hacemos para luchar contra los problemas de la protección infantil con los donantes y los gobiernos sabemos que las crisis humanitarias afectan a los niños sobre todo y también sabemos conocemos la narrativa que durante 2020 2021 hubo un aumento en las necesidades de protección infantil esto unido a la crisis climático está afectando a los niños los está poniendo en riesgo exponiéndolos a la violencia la pobreza y a la hambruna y por eso queríamos hacer una iteración de este informe que se publicará este año que abarca este informe bueno la primera parte habla de las tendencias y patrones tenemos un enfoque basado en pruebas de lo que está ocurriendo ahora mismo en los planes de respuesta y este es un esfuerzo colaborativo entre save the children la alianza para la protección infantil y la acción humanitaria acnur y el área de responsabilidad en protección infantil es decir todo el mundo participado para recopilar datos analizar también las tendencias y en la segunda parte del informe nos centramos en algunas de las áreas que se refieren a la priorización de la protección infantil la financiación hablamos sobre localización de programación integrada y multisectorial sobre lo que nos centraremos más tarde hoy reflexionamos también sobre la necesidad de tener unos costes y unos presupuestos adecuados que nos dice el informe siguiente diapositiva bueno nos dice dos cosas en la parte positiva vemos que los niveles de financiación para la protección infantil en el entorno humanitario está aumentando sabiendo está bien ver que los esfuerzos en promoción de defensa están dando sus frutos pero también hemos visto que hay una mejora en la recopilación de los datos lo que nos permite tener una imagen más claro para saber cuáles son los desafíos pero también vemos que en el año 2022 la brecha entre las necesidades en materia de protección infantil y la financiación recibida para respuestas humanitarias esta brecha sigue creciendo y lo ha hecho aún más entre 2020 y 2021 20 y 2021 por tanto la financiación ha aumentado pero no lo suficiente para cubrir las necesidades presentes en las crisis humanitarias actuales todavía queda mucho por hacer eso es lo que digamos con esto nos quedamos pero sí que sabemos que hay un una mayor cantidad de niños que necesitan protección infantil y tenemos que incorporarlos y sobre qué ocurre a continuación tenemos un plan de acción con con seis puntos que deben abarcarse es un plan de acción para el sector humanitario pero también para los donantes y los gobiernos para hacer frente a esta deficiencia en las necesidades y la financiación les invitamos a que echen un vistazo al informe y que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna pregunta muchísimas gracias a manda fue muy interesante y ahora le doy la palabra mi compañera que ti roberto gracias tenemos dos elementos que presentar lo primero es el paquete de aprendizaje de inicio en la protección infantil en acción humanitario para los trabajadores de primera línea que busca reemplazar la primera versión de 2014 que fue desarrollada en su momento y este paquete se ha desarrollado para que los nuevos trabajadores rápidamente se puedan incorporar en incorporar en el trabajo y aseguremos así que los trabajadores de primera línea puedan hacerlo de una manera muy segura eficaz responsable de cara a las familias y a los niños está diseñado para impartirse o bien en directo cara a cara o en remoto durante tres días y para los cursos de en presencial tiene un sistema modular pensamos que se puede impartir en días completos pero en la versión online se divide en módulos de media jornada está ya en varios idiomas español ucraniano inglés entre otros y luego tenemos la cartografía de los la cartografía de aprendizaje en materia de acción humanitaria donde hemos intentado recopilar todos los recursos de aprendizaje en materia de protección infantil en acción humanitaria hemos incluido aquí paquetes de aprendizaje y cursos online y cursos masivos abiertos estos paquetes de aprendizaje estamos pensando en facilitarlos a un grupo de participantes o bien en persona o también en la versión remota a través de un paquete y estos cursos cursos pueden hacerse los cursos los cursos o sea los cursos online los pueden hacer cada uno a su propio ritmo y los cursos masivos también se hacen al ritmo de cada persona pero están dirigidos a un gran número de personas y tienen una duración de varias semanas esta herramienta está disponible y no cuesta nada al participante hay tres maneras en las que pensamos en que esto puede ser útil o al menos esperamos que sea útil en primer lugar nos ayuda a entender mejor los recursos disponibles y las eficiencias que existen en el aprendizaje para guiar recomendaciones para inversiones futuras también ayudará a evitar duplicaciones en cuanto al esfuerzo y porque ya hay recursos que ya existen y es importante estar al tanto de lo que existe para o bien actualizarlo o traducirlo de nuevo está disponible a través de la web de la alianza y les animamos a que lo utilicen si tienen pensado desarrollar cualquier recurso de aprendizaje en protección infantil en acción humanitaria muchísimas gracias katie y ahora vamos a escuchar colín fitzgerald bueno no está presente ahora mismo porque fue desplegada a ucrania y específicamente a polonia entonces escucharemos la grabación de colín donde habla de de él la caja de herramienta que ha desarrollado se les puede poner el vídeo por favor voluntarios son nuestros vecinos amigos oyentes un intérprete guía saben cuándo tenemos algún problema y son los primeros que responden abren las puertas para nosotros y cuando llegamos al día a sitios nuevos están junto a nosotros a nuestro lado son valorados en nuestra comunidad trabajan todo el día por niños y niñas como nosotros entienden nos aconsejan nos animan y nos apoyan a veces asumen riesgos por nosotros son nuestros traductores e intérpretes sabemos y entendemos que nos ayudan a resolver problemas nos escuchan de manera confidencial y nos ayudan a ser valiente nos ayudan a seguir seguros son mucho más que vecinos nos cuidan nos empoderan y nos protegen nos valoran y nosotros a ellos también este año más que nunca los voluntarios han desempeñado un papel esencial en la protección infantil para los que trabajamos en entornos humanitarios sabemos que los voluntarios son esenciales son el puente entre los niños y las familias afectadas por las emergencias y las organizaciones que se especializan en protección infantil y no podríamos hacer nuestro trabajo sin ellos al mismo tiempo también sabemos que las responsabilidades de los voluntarios de los voluntarios no están muy claras y esto es sobre todo importante en la gestión de los casos además sabemos que los voluntarios trabajan durante muchísimas horas muy a menudo con una remuneración o incentivos muy escasos y esto es una situación muy complicada para hacer frente a esta complejidad la alianza creó un recurso interagencia es un manual de formación para los voluntarios en protección infantil que se centra en el mundo de los voluntarios y en la gestión de casos pero también contiene información y guías que puede ser útil para las organizaciones que trabajan con voluntarios en otras funciones y en otras capacidades dentro de este kit de herramientas hemos establecido normas éticas que establecen las responsabilidades de los voluntarios se establecen muy claramente que los trabajadores los responsables de los casos es un cargo que sólo debe hacerlo en la plantilla que remunerada también los ellos podrán interpretar o tener otro tipo de razones es la responsabilidad de las organizaciones proporcionar formación supervisión a los voluntarios están muy claros sobre las horas de trabajo y ofrecer una remuneración remuneración justa finalmente es responsabilidad de las organizaciones asegurar la seguridad y bienestar de los voluntarios comunitarios sabemos que esto puede ser muy complicado y a veces se enfrentan a muchos riesgos dentro de este aquí tenemos herramientas muy prácticas documentos que se pueden adaptar muy fácilmente también tenemos plantillas ahora mismo hay una descripción del papel del voluntario que es muy práctica y clara también en código de conducta una lista de comprobación de seguridad y bienestar selección de voluntarios una lista de comprobación de presupuestos y otros recursos que pueden ser muy útiles en el trabajo directamente con los voluntarios de las comunidades además centro del manual de formación tenemos tres partes esenciales la primera se centra en la entender las motivaciones de los voluntarios y las comunidades y a partir de allí establecer sus papeles en el entorno de la protección infantil en acción humanitario también allí tenemos o cubrimos temas sobre seguridad y bienestar y cómo apoyar mejor al equipo igual hay sesiones sobre comunicación con familias y niños y niñas y también cómo cambiar las dinámicas de poder o equilibrar las dinámicas de poder y la tercera parte nos centramos en la formación de los equipos que gestionan los casos para poderlos ayudar me alegra saber que esto comentarles que estos recursos están disponibles ahora mismo en inglés y en francés y pronto y en el chat pondremos el los pondremos el enlace ahora pero pronto también estarán en árabe y español y esto debería estar ya preparado el próximo mes igualmente estamos trabajando en una propuesta para tener financiación de parte de unos donantes para así diseminar o dar a conocer estos recursos y tendremos una formación de formadores próximamente donde los miembros de la alianza se pueden unir y también otras personas todo esto con la idea de poder comunicar esta información con sus colegas y pares del país así que les invito a que estén al tanto de esto muchísimas gracias por su atención en el día de hoy y les deseo lo mejor con la reunión de la alianza bien pues elena de nuevo muchas gracias colín que no nos puede estar con nosotros pero ahora voy a dar la palabra a giovanna bio que es la consultora de niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados giovanna por favor muchísimas gracias elena y buenas tardes a todos este año este grupo operativo ha lanzado una serie de recursos sobre lo que queremos hablar el día de hoy podemos ir a la siguiente diapositiva este el primero es el kit de herramientas para el programa de niños relacionados con las fuerzas armadas y los conflictos armados está disponible en la web y el cuatro idiomas inglés francés español y árabe incluye directrices sobre cómo desarrollar programas sensibles a género un paquete de formación y herramientas para su contextualización fue probado en cuatro países burkina faso la república centro africana afganistán parcialmente e irak y en estos países fuimos que pudimos realizar un análisis del contexto implementamos formación de dos días para los profesionales y también se proporcionó por parte de las organizaciones internacionales apoyo técnico el análisis de contacto incluye una evaluación de riesgos un análisis de género un análisis de necesidades y de las partes interesadas y también algunas directrices sobre cómo realizar consultas con niños que formaban parte de estos grupos armados o de o eran parte de conflictos armados esto fue muy importante porque nos permitió a los profesionales en el terreno tener una comprensión exhaustiva de la situación de los reclutamientos saber más sobre las tendencias que existen actualmente así como descubrir más sobre los desafíos a los que se enfrentan los niños en su integración y tras este lanzamiento empezamos a planificar la siguiente fase la fase de despliego y aquí seleccionamos tres países para este proceso que son mozambique colombia y nigeria y incluye también un análisis del contexto alguna formación adicional y a principios 2023 tendremos una medición de los resultados que nos ayudará a recopilar información sobre cómo va el despliegue y también saber la calidad de los programas y la sensibilidad al género además de la participación de los niños y tal como ha ocurrido en ese despliegue el siguiente recurso que ven aquí es una guía operativa sobre la negociación y la implementación de protocolos de transición para el caso de los niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados fue lanzado en 2022 en el mes de marzo y esta guía proporciona a los a los profesionales herramientas prácticas y buenas prácticas para apoyar el desarrollo firma y el desarrollo de los protocolos de transición también proporciona información sobre negociaciones previas y actuales y también sobre la información sobre la implementación de estos procesos en otros países la guía operativa también busca apoyar la protección infantil y a sus actores y profesionales para que puedan iniciar y navegar de forma estratégica en estas negociaciones de transición también busca busca apoyar y promocionar el conocimiento de los de las normas en materia de persecución y les apoya para reforzar la implementación de los acuerdos de transición esto es todo lo que tendría que compartir y elena deseo de nuevo la palabra muchísimas gracias giovanna y por último pero no menos importante tenemos a nuestro colega simon hills muchísimas gracias elena bien pues la el grupo operativo de protección infantil este año ha creado una mini versión de un kit de herramientas para niños en trabajos que está en la página principal pero también puede estar en la web del grupo operativo de la alianza y el segundo elemento es un paquete de formación online para los cpm s 12 los 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 las normas mínimas en materia de protección infantil próximamente estará disponible en la web del grupo operativo les animo que lo busquen además de los otros recursos que tenemos disponible también estamos intentando proceder con el despliegue de otro otro kit de herramientas en otros países y ver cómo podemos apoyar a los miembros del grupo operativo de trabajo forzos o en otras regiones seré muy breve así que eso es todo de mi parte gracias a mí que lo ibas a mantener su cinto contábamos contigo para recuperar los tiempos de la sesión muchas gracias todos estos recursos que se han compartido entiendo que son muchos pero yo creo que esta era una ocasión para mostrar la cantidad de trabajo que hemos llevado a cabo desde la alianza todo está disponible estos recursos están disponibles en nuestra página web y si no encuentran algún recurso nos pueden preguntar y se los haremos llegar Quisiera animarlos a todos bueno para comenzar quisiera agradecer a todos los ponentes que han sido maravillosos muchas gracias se pueden quedar aquí con nosotros o si no también podemos mencionar a los panelistas para la segunda parte de nuestra sesión que será una mesa redonda pero antes quisiera animarlos a todos estirar los brazos estirarse de la manera en que prefieran porque necesitamos movernos para poder seguir prestando atención muy bien entonces hay que dejar que ese oxígeno fluya de manera tal de poder concentrar porque la próxima sesión será una ocasión para poder conocernos los unos a nosotros al equipo de la alianza y poder conversar esta sesión en particular se centra más en la programación integrada y escucharemos sobre este tema por parte de distintos colegas que están con nosotros hoy en día así que para comenzar antes de entrar de fondo en la cuestión debería haber un enlace que compartirá el equipo de producción en el chat y se trata de una pregunta que es porque creen que es importante hablar de la programación integrada multisectorial y queremos escuchar sus puntos de vista en breves palabras en una palabra en una frase corta espero podamos verlas en un minuto mientras tanto vamos a pedir a nuestros panelistas que se presenten para conocerlos un poquito más entonces quisiera hacer la palabra a Chiara Chiara si quieres activar tu micrófono y presentarte adelante muchas gracias hola a todos mi nombre es Chiara Cheriotti y soy colega del grupo de trabajo de la alianza sobre protección infantil y los estándares mínimos y estoy aquí con mi colega Johanna te devuelvo la palabra Elena gracias Chiara veo que no vemos el enlace no se preocupen ya llegará pero ahora le pidiera a Silvia que se presente Silvia por favor adelante y gracias Elena espero que todos me puedan ver y escuchar mi nombre es Silvia Oñate y soy una de las colegas del grupo de trabajo para la protección de la niñez es placer verlos a todos muchas gracias Silvia ahora tenemos el enlace en el chat entonces pueden hacer clic en el enlace y compartir con algunas palabras una frase porque creen que el programa y la programación integrada multisectorial es importante hemos presentado a Chiara a Silvia y ahora es el turno de Amanda 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 tienes la palabra hola a todos mi nombre es Amanda Brydon yo trabajo en el trabajo de promoción el grupo de trabajo de promoción y es un gusto estar aquí con todos ustedes muchas gracias Amanda y luego tenemos a Sandra hola a todos soy Sandra meñón y soy asesora del grupo de niños asociados con fuerzas armadas y grupos armadas muchas gracias deseo de nuevo la palabra Elena muy bien creo que hemos tenido un poco de confusión con la pregunta pero vamos a ver si yo y nuestras productoras no se preocupen ya veo que estamos comenzando a recibir las respuestas a la pregunta tenemos aquí el mapa que seguirá generándose mientras tanto tal vez Amanda nos puedes ayudar dándonos alguna información de la alianza sí yo creo que desde mi perspectiva y pensando en por qué es tan importante la programación integrada multisectoral sabemos que los niños experimentan la vida a través de distintos hilos entonces queremos asegurarnos de que los niños estén protegidos y para lograrlo tenemos que trabajar desde distintos sectores para de manera tal de asegurarnos que los resultados sean lo más exitosos posibles perfecto Amanda yo creo que eso está dando una respuesta muy apropiada de la importancia de este enfoque desde la perspectiva de la alianza bueno vemos la distribución de todos los presentes en el mapa lo pueden ver ustedes mismos pero entremos de lleno en el tema vamos a estar grabando las preguntas que quisieran formular por favor utilicen la sección del chat para hacerlo tomaremos nota de esas preguntas y luego tomaremos un tiempo un poco más tarde para contestar estas preguntas o sea que por favor anímense a hacer estas preguntas no hay ninguna pregunta tonta estamos aquí para conversar y no están aquí solamente para escuchar mientras tanto quisiera preguntar o pedirle a nuestros panelistas que nos digan qué están haciendo en este momento o qué han logrado hasta el momento en términos de programación integrada multisectorial y creo que ahora quieres comenzar muchas gracias Elena yo creo que hablando de los estándares mínimos de protección de la niñez nos estamos centrando en cómo maximizar los pilares de los estándares mínimos para promocionar la protección y bienestar de los niños en los distintos sectores tenemos muchas actividades que se están llevando a cabo que van desde el desarrollo de paquetes de aprendizaje también el uso de herramientas prácticas en ciertos países y todas estas iniciativas obviamente implican la participación activa de los miembros clave de los grupos ya sean las áreas globales de protección de la niños así como las ONGs internacionales así como que estamos trabajando también muy estrechamente con ACNUR también estamos en una fase de consultas y tenemos una participación de los 400 actores de todos los sectores regiones que abarcan desde los actores locales así como las agencias y ONGs internacionales en estas consultas promovemos la participación de los colegas de los sectores de salud, educación, entre otros el objetivo de las consultas es escuchar a los actores de otros sectores que operan en el ámbito humanitario para entender cuáles son las barreras las oportunidades y las prioridades en el trabajo en conjunto tras unos meses como resultado hemos desarrollado una mar de actuación que nos da una dirección colectiva para dar respuesta a las necesidades de protección de la niñez este marco identifica una suerte una serie de áreas clave en las que tenemos que centrarnos para garantizar el progreso para la visión de nuestra visión humanitaria según la cual la protección y el bienestar de los niños sea institucionalizada y cuente con la participación de todos los sectores quisiera decir que estas áreas clave fueron acordadas con otros sectores y que tienen que ver por ejemplo con temas de idioma tiene que ver con temas de competencia estándares prácticas promoción conjunta aprendizaje basado en pruebas y colaboración entre otras te vuelvas a dar palabra Elena muy bien cara me gusta que haya saltado el hecho de que los miembros puedan contribuir a todo este cuerpo de trabajo porque como miembro ustedes pueden participar en el trabajo de la alianza Silvia quieres participar sobre preguntas sobre lo que lo que ha logrado grupos de trabajo del trabajo infantil y lo que ha logrado o tal vez no quieres mencionar algunos casos de éxito que quieras compartir muchas gracias Elena quisiera comenzar resaltando que es lo que dijo Amanda es muy relevante porque la naturaleza compleja del trabajo infantil requiere de la coordinación de distintos actores en el ámbito humanitario pero en otros sectores también entonces tenemos actores en la protección de la niñez que sabemos que desempeñamos un rol fundamental pero también tenemos actores de otros sectores como puede ser el sector educativo la sanidad la seguridad alimentaria así como los medios de vida y muchos otros sectores que tienen que priorizar el tema del trabajo infantil para poder evitarlo y dar respuesta a esta problemática y es por eso que quisiera resaltar el ejemplo que viene del grupo de trabajo del trabajo de trabajo infantil que quiere evitar el trabajo infantil en el ambiente humanitario y tiene un gran compromiso justamente para abordar este tema este es un ejemplo de colaboración entre agencias y entre sectores que implica a más de 150 individuos que provienen de 30 agencias de distintos de distintas agencias a nivel mundial que han llevado a cabo pruebas y herramientas y han también recolectado ejemplos de las mejores prácticas para crear esta caja de herramientas tanto para profesionales de este sector como de otros sectores que se dedican al ámbito de la protección de las niñas y gracias a esta caja de herramientas se puede ver que hay un marco de actuación para lidiar con el trabajo infantil que tiene tiene por ejemplo una serie de actuaciones de protección psicosocial así como también de prevención y de acciones de respuesta en cada sector y luego tenemos también el paquete de aprendizaje de compañía que tiene por ejemplo algunas sesiones para distintos sectores este es un trabajo fundamental para lidiar con el trabajo infantil desde una perspectiva multisectorial y tenemos algunos estudios de casos y algunas herramientas prácticas y tenemos múltiples ejemplos pero sé que tenemos poco tiempo entonces quisiera mencionar que hemos trabajado estrechamente con los sectores de la seguridad alimentaria el año pasado y hemos desarrollado un monográfico sobre la reducción del trabajo infantil en la agricultura cuando hay crisis humanitarias que lanzamos durante la conferencia global de la FAO pero también tenemos muchos estudios de casos que se han documentado y quisiera resaltar dos pero hay muchos el primero tiene que ver con sectores con servicios multisectores que trabajan con niños en Líbano y esta se dio como una respuesta a la crisis en Siria y hay un programa que proporciona también servicios integrales de protección a los niños y el programa incluye también servicios móviles y estáticos también servicios multisectores y también trabajo con empleados para asegurarnos para asegurarnos de que los niños afectados para asegurarnos de que los niños afectados tuvieran acceso a la educación y el otro ejemplo tiene que ver tiene que ver tiene que ver tiene que ver con una protección de la niñez integrada que tiene que ver con transferencias en efectivo con adolescentes poco mayores y este fue un programa innovador que se desarrolló en colaboración con con los colegas con los colegas de protección social y sanamiento higiene entonces la dificultad tenía que ver con falta de fuentes alternativas de ingresos y la solución fue darles oportunidades económicas a los adolescentes mayores y se puede leer más sobre estos ejemplos y obtener más información sobre los recursos en la caja de herramientas donde también podemos compartir más detalles hay muchas herramientas prácticas que promueven la colaboración multisectorial y que se pueden utilizar por parte de distintos sectores entre las cuales podemos mencionar por ejemplo la ciencia de los señales del trabajo infantil que todos deberíamos poder identificar luego tenemos distintas informaciones o también algunos mensajes clave para los niños, las comunidades o empleadores que se pueden adaptar a distintos contextos espero que son relevantes para todos los sectores que trabajen directamente con estos grupos y voy a detenerme aquí pero te vuelvo a dar la palabra Elena y luego compartiré el enlace en el chat creo que hay un comentario sobre los temas del trabajo infantil en la minería no sé si hay algo específico que se pueda compartir Silvia y Amanda tienes algo en particular de decir sobre la promoción y la programación integrada multisectorial Sí, creo que uno de los puntos que deberíamos resaltar sobre el trabajo de promoción es cuando hablamos hablamos de la investigación sobre los desprotegidos es importante ver el rastreo de la financiación de estos programas y hay muchos retos con los estima de rastreo de la financiación pero lo que hemos visto en los tres informes es que la financiación está aumentando y podemos rastrear mejor cómo se dedican estos fondos en temas de protección de la niñez o en otros sectores como puede ser por ejemplo el de la educación Muy bien Amanda creo que esto da una idea de las iniciativas que estamos desplegando desde la alianza antes de ahondar en las preguntas qué tenemos programado desde el punto de vista del grupo de trabajo de la alianza Sandra quieres comenzar tú y decirnos qué novedades tenemos sobre los niños asociados con las fuerzas armadas y grupos armados sí claro yo creo que esta fuerza de trabajo está trabajando sobre el desarrollo de dos guías intersectoriales cuyo objetivo es promover la colaboración con otros sectores para evitar mejor el reclutamiento de niños y abordar las necesidades de estos niños sobre todo durante su integración para tales motivos hemos conducido una encuesta online tenemos 45 profesionales que han dado respuesta a esta encuesta y los resultados nos dicen que los profesionales han escogido dos sectores claves en los que quisieran que nos concentráramos esos sectores son la educación y los medios de vida por lo tanto planificamos llevar a cabo esas guías en colaboración con estos sectores y nos centraremos en validar el lenguaje común los términos nos centraremos en más términos de acción y menos jerga propia de nuestro sector creo que hubo un comentario en el chat sobre este tema ya vamos a veces denominamos a los mismos las mismas cosas con términos distintos hay mucha jerga específica y tenemos que simplificar el lenguaje para entendernos mejor y tenemos que tener este para propiciar esta comprensión común utilizar los mismos términos clave también identificar los mismos áreas de interés común en la manera en que trabajamos y cómo implementamos programas entre otras cosas y también al final tendremos estas guías bastante simples y sucintas que compartiremos con los distintos sectores con los sectores del desarrollo y de protección de la niñez que incluirá un marco común con algunos indicadores comunes y también resultados comunes y queremos estructurarles alrededor de los objetivos porque es más fácil es decir tenemos que establecer qué queremos lograr y cómo podemos utilizar recursos para lograr esos objetivos y creo que es una manera más fácil de trabajar también queremos incluir algunos casos de estudio y algunas recomendaciones prácticas entonces esto es lo que estamos trabajando en el grupo de trabajo de los niños asociados a las fuerzas armadas y grupos armadas suena muy interesante y en términos del trabajo que está por llegar tenemos también el grupo de protección a la niñez en la acción humanitaria tal vez nos quieres contar en qué estamos trabajando y ahora sí estamos trabajando en algunos proyectos yo creo que el punto común es que queremos desarrollar y queremos crear con otros sectores tenemos los proyectos que tienen que ver con el aprendizaje estamos trabajando con los actores de seguridad alimentaria educación que trabajan también sobre los estándares mínimos y que pretenden ilustrar por qué tenemos que trabajar juntos y así también algunos ejemplos de programación integrada exitosa tendremos estos videos en agosto y contaremos con la traducción en francés, español y árabe en los próximos meses también estamos co-desarrollando tres nuevos módulos sobre el pilar 4 con los departamentos de gestión de campamentos, salud y también seguridad alimentaria y estos módulos serán parte de los cursos online de tres sesiones y también sobre el tema de aprendizaje quería presentar una iniciativa de la que se beneficiará nuestra área de protección de la niñez que tiene que ver con el desarrollo de algunos paquetes de talleres que tienen que ver con la participación y también con la identificación de señales de alerta financiaremos el trabajo trabajando sobre algunas revisiones cualitativas y pruebas que tienen que ver con la programación integrada y algunas oportunidades para colaborar entre los sectores de la protección infantil y la protección y también de salud de gestión de campamentos y también de seguridad alimentaria entre otros años luego nos centraremos entre el verano y el otoño en los cinco países pilotos que están desarrollando y probando algunas herramientas operativas que se están llevando a cabo con algunos profesionales locales provenientes de otros sectores y finalmente estamos trabajando con ACNUR con unos especialistas multisectoriales de protección de la niñez para ayudar a fortalecer la protección de la niñez a través de políticas guías y también planes de respuesta a las crisis de refugiados. Muchas gracias. Creo que algunos de los aspectos clave que estoy notando con todas sus contribuciones es que hemos cambiado el pensamiento de pensar en un enfoque pro sectorial a trabajar a pensar en trabajar con colegas de otros sectores. Amanda. Amanda, tal vez no quieres decir algo más que tenemos preparado para el grupo de promoción para apoyar. Sí. En cuanto al grupo de trabajo de promoción, tenemos una estrategia que se alinea con este objetivo y hemos llevado a cabo un plan de trabajo que ahora tiene un objetivo que está alineado con el enfoque multisectorial. Tenemos tres aspectos relevantes. Uno tiene que ver con lo que ha dicho Kiara, es decir, esta colaboración con el área global de protección de la niñez y con el liderazgo del CPMS y que da algunos ejemplos de casos de éxito. También podemos revisar desde este grupo el uso de la promoción para amplificar los pensamientos clave y también fortalecer las redes, así como para promover la importancia y el valor añadido de este trabajo colaborativo y este enfoque holístico hacia la protección de la niñez. Entonces, el segundo, que es el que estoy contenta, es la promoción y apoyo para la investigación sobre el impacto de los cierres de los colegios en la protección infantil. Hablaremos más sobre ese tema más tarde hoy y vamos a tomar ese informe. Estamos trabajando con colegas de otros sectores para formular una serie de mesas redondas globales con organizaciones nacionales que nos han ayudado a llevar a cabo la investigación en Colombia, la República Democrática del Congo y Líbano, para poder discutir también los hallazgos y encontrar cuáles son los retos en este sector y cómo como sector individualmente podemos tomar esas recomendaciones para prepararnos mejor y asegurar la protección infantil. Sí, en el caso de que llegara otra pandemia, que esperemos que no sea el caso. Y luego el último, que creo que será maravilloso para el grupo de trabajo de promoción, es la de organizar una serie de consultas sobre la mejor comprensión de las barreras que existen en la protección de la niñez y entender algunos de los retos existentes. Entonces, creo que ya hemos hablado ya de la dificultad de la terminología y tenemos que identificar esas barreras, hablar con los colegas y, por ejemplo, colegas que trabajan en violencia de género, entre otros, para entender cuáles han sido sus éxitos, cuáles han sido los éxitos transversales para poder tener aprendizajes. Entonces, si alguien quiere más información, que no dude en pedírmela. Pues, parece que tenemos muchos retos que tenemos para poder lograr este objetivo muy ambicioso que la alianza se ha planteado. En línea general, es decir, más allá de los trabajos, los grupos de trabajo de Sandra, ¿cuáles crees que son los cambios fundamentales que tenemos que lograr como sector para justamente poder lograr nuestro objetivo? Es una pregunta difícil. Sí. Cuando hicimos la encuesta online, también pedimos a los profesionales cuáles eran los retos, los éxitos, aquellos aspectos que se debían cambiar. Y una de las cosas que surgieron y que fue interesante era algo que también he visto en mi campo. Creo que hay una necesidad de mayor humildad desde los profesionales de la protección de las niñas. Típicamente, vemos con el programa, por ejemplo, de niños asociados a las Fuerzas Armadas, donde vemos, donde organizamos los programas de reintegración para esos niños y donde, por ejemplo, los profesionales hacen algunas actividades educativas o de medios de vida. A veces se necesita de unos conocimientos técnicos y a veces esto lleva a una programación de pobre calidad. Por ejemplo, a menudo vemos que esos programas de medios de vida donde se entrena a los a los niños en vocación profesional y cuando se les forma de esa manera. Se les forma solamente en base a la disponibilidad de los formadores en esa ubicación y no de las demandas de mercado. O, por ejemplo, vemos que no hay seguimiento para estos niños. Se forma estos niños, pero luego no se les apoya en su reinserción en el mercado laboral. Es decir, a veces tenemos que reconocer que no tenemos la experiencia o el conocimiento para hacerlo todo y otras organizaciones puede que tengan más experiencia o conocimientos en algún campo específico. Entonces, a veces tenemos esa experiencia, esos conocimientos dentro de la organización. A veces hay que ir fuera y buscar el apoyo de otros expertos. Entonces, la idea para mí no es oponer un sector al otro y decir nosotros somos los expertos, no se pueden, no pueden entrar a nuestro campo, sino el tema es colaborar para lograr nuestro objetivo. Es decir, tenemos que plantearnos siempre qué queremos lograr y en este caso queremos que los niños puedan tener los medios de vida que puedan mantenerse. Queremos que sean financieramente autónomos y para lograrlo necesitamos aprovechar de la experiencia y los conocimientos de ambos sectores. También sabemos que a veces el grupo de niños asociados a las Fuerzas Armadas puede tener algún comportamiento un poco violento. A veces es difícil conectar con ellos, entonces, en ese sentido, los profesionales de protección de la niñez tienen más conocimientos para lograrlo. No vamos a perder financiación ni poder si colaboramos, no tan solo colaboramos para tener mejores, mejores resultados. Gracias, es una sugerencia fantástica establecer esta conversación con los otros sectores. Silvia, algún comentario de tu parte sobre los cambios que deben ocurrir para llegar a más personas. Gracias, Elena. Hay mucho material para la reflexión aquí con ese comentario de Sandra. Pero yo diría que hay cuatro áreas clave que se podrían reforzar cuando hablamos del sector y específicamente en el trabajo infantil. Uno que conocemos y que es clave es el componente de la coordinación del trabajo infantil en la respuesta, que es un componente esencial para poder dar una respuesta eficaz. Tenemos, por ejemplo, tenemos casos de apoyo de grupos operativos en Jordania y en otros países en los que pueden presionar para que se trabaje en estas áreas clave, tener planificación estratégica, los datos adecuados, preparación. Y una de las áreas clave es trabajar en la estructura de la coordinación. Algunos ejemplos tienen que ver con la unión de múltiples sectores que se unen en un mecanismo intersectorial. Este es un área que se puede reforzar aún más y la protección infantil puede acercarse a otros sectores para mejorar la estructura de la coordinación. Otro área es hacer una valoración y análisis de la situación cuando incluimos el trabajo infantil dentro de varios sectores. Esto resulta mucho más eficaz desde el punto de vista de los costos y proporciona una visión más exhaustiva de las características, de las cadenas. Y genera también esa sensación de propiedad dentro de los distintos sectores para trabajar en contra del trabajo infantil. Y cuando hacemos este tipo de iniciativas, también pensamos que es tener un enfoque armonizado. Tenemos que tener indicadores comunes, el análisis también debe compartirse e interpretado de manera común. El tercer punto tiene que ver con la planificación estratégica de respuesta. Y esto tiene que ver con algo que Sandra mencionó, es decir, involucrar a los sectores humanitarios pertinentes y a los actores que luchan contra el trabajo infantil. Es decir, podemos hablar de organizaciones, pero también podemos hablar de educación, salud, seguridad alimentaria y luego reconocer que las agencias individuales y el sector humanitario y sus grupos de coordinación tienen que valorar el mandato, pero también la capacidad para poder responder al trabajo infantil. Y en algunos casos esto puede suponer reforzar vínculos o proporcionar servicios específicos, pero esto debe estar pensado para tener una respuesta conjunta. Y mi último punto podría ser mejorar aún más la movilización de recursos para la financiación. En el caso del trabajo infantil vemos que menudo es difícil acceder a la financiación, incluso cuando tenemos pruebas sobre la severidad y la gravedad del trabajo infantil. Estas acciones clave podrían incluir colaborar con otros sectores para movilizar la financiación, pero también para integrar las acciones entre una respuesta más amplia por parte del sector y de sus estrategias. Y luego realizar esfuerzos de promoción y defensa y acciones clave. En ese sentido, nuestro kit de herramientas puede ayudar como con consejos y de nuevo estaremos encantados de apoyar si alguien tiene alguna idea o alguna pregunta o solicitud. Pero eso sería un poco las áreas que en mi opinión nos ayudaría a avanzar para alcanzar una respuesta multisectorial mucho más eficaz y de calidad. Muchísimas gracias a todos y pueden enviar sus comentarios, formular sus preguntas. Les pedimos que por favor les escriban en el chat. Y mientras tanto, tengo algunas ya preparadas que se fueron recopilando. Pero sí que es cierto que hay una serie de retos para el sector humanitario de forma general y de forma específica también. Esta historia del sector no es lo favorito. Tengo una pregunta aquí que estaba pensando que nuestras prioridades dentro de la alianza, es decir, la centralidad de la protección infantil y obviamente el sistema de rendición de cuenta ante los niños y las niñas. Y pensaba en este vínculo entre la programación integrada, rendición de cuentas y cómo esto nos puede ayudar a ser más responsables ante los niños. Así que voy a dejar esta pregunta tan complicada para nuestras oradoras. Gracias, Chiara. No sé si quieres comentar al respecto. Sí, y tal vez daré una presentación un poco amplia. La protección de los niños está estrechamente vinculada con el compromiso humanitario y esto incluye la rendición de cuentas junto con los otros compromisos, inclusión, participación, centralidad de la protección de la infancia. Las normas mínimas de protección infantil nos dan oportunidad no solamente de establecer una base sólida para la acción práctica y para evitar riesgos de los niños, riesgos de los niños, pero también 10 años después de su lanzamiento nos han permitido crear herramientas conjuntas para rendir cuentas ante la infancia. Y cuando hablamos de rendición de la infancia no podemos hablar de participación y la participación de la infancia para poder alcanzar un nivel de rendición de cuentas pleno. En nuestros 10 principios sectoriales está incluido esto y tenemos que desafiarnos y cuestionarnos para ver cómo a la hora de programar o a la hora de hablar con los financiadores podemos invertir en una participación significativa e equitativa de la infancia. Dentro de la programación multisectorial e integrada, todo eso dentro de la acción humanitaria que debe considerar a los niños para evitar causarles daños y además tenemos que ser responsables ante ellos y ante ellas. Y en lo que se refiere a los programas integrados, tenemos que invertir más en análisis conjuntos, planificación conjuntas, incorporar las opiniones de la infancia y de la población afectada en general. También adoptar un enfoque colectivo para obtener mejor feedback y apoyar así a los socios y también poder ser más responsables ante la infancia. Debo decir, gran respuesta, Kiara, es la mejor manera en que lo podríamos poner. Tenemos que trabajar para que la respuesta humanitaria sea responsable ante los niños y los convierta en una prioridad. No sé si alguna de las oradoras quisiera añadir algún comentario a lo que ha dicho Kiara. Si no es el caso, tenemos algunas preguntas del chat que podemos responder. Uno de los primeros comentarios, Kiara, esta pregunta te gustará, es definiciones y terminología. Muchas veces veo que trabajo con sectores y trabajo con consultores técnicos y a menudo utilizamos la terminología de programación y protección infantil. De forma muy diferente y algo que he visto es que hay unos ejemplos muy útiles en los requerimientos mínimos de protección infantil, donde se dan ejemplos. Otros buenos ejemplos de operacionalizar las guías de los requisitos mínimos en la cuestión de la definición y la terminología. Creo que todo esto facilitaría la comprensión. No sé si alguien quiere hablar sobre esto. Kiara, creo que te lo debería preguntar a ti porque te han nombrado, pero cualquiera de las panelistas puede responder. Bueno, no sé si voy a responder correctamente, pero quisiera confirmar que en las consultas que hicimos con otros sectores el invierno pasado, este fue uno de los puntos principales en las áreas. Trabajar en favor de la protección infantil y allí vimos que había términos, integración y trabajo integrado eran fuentes de confusión. Y esto estaba llevando a malos entendidos y no estaba dando valor. Y entonces, cuando estas palabras se traducen en otros idiomas, muchas veces la correspondencia exacta no existe. Y una sugerencia que se propuso por parte de otro sector, que tal vez podríamos utilizar para reflexionar, es que las palabras relacionadas a la protección deben entenderse muy bien. La centralidad de la protección, seguridad, principio de no causar daño, inclusión y el análisis de género. Y una de las áreas que nos gustaría incluir en ese trabajo intersectorial es replantear los idiomas y hallar un idioma común entre los miembros de la comunidad y entre los distintos sectores. No habríamos pensado que esto hubiera sido causa de problemas. Creo que esto responde a tu pregunta, David. No tenemos una fórmula mágica, todos estamos en lo mismo. No sé, Amanda, yo no sé si quieres decir algo más. Sí, adelante. Bueno, tal vez menos en la parte terminológica, pero algo que sí que he visto y sobre lo que he reflexionado en lo que se refiere a las barreras y cómo podemos abordar esto. Y esto es un enigma, porque sin los recursos adicionales y si todo el mundo está tan frenético, necesitamos tiempo, necesitamos personas, recursos humanos para crear este espacio de interacción con otros colegas. Y una parte de comprender el idioma tiene que ver con lo que hacen nuestros colegas o puntos de entradas y cómo encajan nuestros colegas. Creo que parte de nuestro mensaje de promoción y defensa es garantizar que los espacios deben fomentar el intercambio de diálogo con los colegas, establecer sinergias, cómo pueden encajarse y luego establecer relaciones que nos permitan crear un lenguaje común que entendamos todos. No es una solución, pero es digamos una petición y pensar un poco más en grande, más en general sobre las capacidades y formas de lograr lo que querríamos. Sí, Amanda. Sí, Amanda. Y Sandra. No sé si quieres añadir algo más sobre esta cuestión de la terminología. Hay muchas sensibilidades que se tocan en cuanto a la terminología. Sí, por supuesto. Simplemente el término CAFAC. Muchas personas que no estén en el sector de protección infantil no lo conocen. Pasamos de niños soldados a CAFAC. Son los niños en situaciones de conflictos armados o en relaciones con armas. Pero tenemos que relacionarnos con otros sectores para ver cómo lo entienden y tal vez puede que sea necesario algo de educación y explicar por qué utilizamos esta terminología tan compleja. O sea, qué hay detrás de estas elecciones terminológicas y trabajar un poco en torno. Y con esto vuelvo a los resultados. ¿Qué queremos lograr? Y a partir de allí analizar cómo lograrlo. Y otros sectores tienen su propia jerga. Entonces tenemos que entender que es importante comprendernos los unos a los dos cuando abordamos distintos temas. También quería añadir la responsabilidad de los donantes en este punto. Ellos también, digamos, refuerzan estos silos porque incluso en sus convocatorios, convocatorias son muy aislados. Solamente el lenguaje se dirige a un sector y reunir estos dos sectores no siempre es fácil. Vemos, por ejemplo, si hablamos de la institución del término CAFAC, que estamos en entornos de conflicto, donde tenemos que involucrar a niños en actividades que se producen en entornos de desarrollo como medios de subsistencia. Y tenemos este conflicto en el que los donantes no quieren ni siquiera incluir esas actividades, no quieren fusionarlas en un único proyecto y enfrentar de forma exhaustiva las necesidades de los niños. Y sé que eso también ocurre en otros o en otras organizaciones. Tenemos a un único niño, no importa de qué sector estamos hablando. Son niños que tienen necesidades y nuestra responsabilidad es satisfacerlas y luego traer los distintos sectores a la mesa para responder a estas necesidades, independientemente de su origen. Así que bueno, no es una respuesta real, es un poco más de una reflexión. Sí, muchas reflexiones aquí, Sandra. Otra pregunta que hemos recibido, y ahora quiero darle la vuelta un poco, hablar del papel del sector privado, de la cadena de suministro, porque es crucial. ¿Existen prácticas prometedoras para mantener a las empresas responsables ante los demás? Por ejemplo, hablo de códigos de conducta, certificaciones. Creo que eso también, tal vez eso esté más relacionado con los programas para luchar contra el trabajo infantil, pero ampliando un poco el alcance de esta pregunta, tendríamos que analizar qué hacen las empresas privadas para contribuir potencialmente a la programación multisectorial o integrada, si es que hay algo con lo que puedan contribuir. Adelante, Silvia. Gracias, Elena, y gracias por la pregunta. Hemos compartido varios recursos, pero se pueden poner en contacto y podemos dar ejemplos específicos. Sandra mencionó que para poder hacer frente al trabajo infantil, nosotros pensamos en actores humanitarios de desarrollo, pero también en el sector privado. En muchos casos, ayudan a mitigar riesgos y en otros, ayudan a cumplir con códigos de conducta y normativas. Entonces, tienen un papel crucial. También en el suministro de servicios en educación, formación profesional y otras áreas. Hay acciones claves sobre cómo involucrar a los empresarios y si pensamos en, por ejemplo, en la prevención, preparación, incluso programas de sensibilización, cuando pensamos en nuestro paquete de formación, incluimos al sector privado. Y de hecho, en muchas situaciones, en muchas situaciones nos centramos en el sector privado, también por la cuestión del trabajo infantil, en las definiciones, explicamos algunos conceptos clave, marcos jurídicos, sensibilización. Y también trabajamos de manera constante con los empresarios y hay algunos ejemplos en nuestro equipo en los que han trabajado para el desarrollo de códigos de conducta dentro de las empresas. Y esto puede contribuir a evitar, pero también a responder a los problemas de trabajo infantil, específicamente las peores formas de trabajo infantil. Tenemos algunos ejemplos que ocurrieron en varios países en África, en la industria minera, en otras industrias. Y también tengo que mencionar que algunos de nuestros miembros del grupo operativo también trabajó mucho, trabaja mucho en la participación del sector privado. Y le preguntan a todas las personas si están interesadas en desarrollar este tema aún más para que se unan a nuestro grupo operativo y pueda explorar más aún nuestro plan de acción. Debo decir que la OIT es el socio de este grupo operativo y ha desarrollado varios recursos y han tenido también experiencias trabajando con el sector privado y con distintos empresarios. Sin duda, un papel clave y además un grupo al que nos tenemos que dirigir si queremos hacer frente a este problema. Muchísimas gracias, Silvia. Hay otro par de preguntas que han llegado a través del chat. Voy a empezar con... Mirando, las analizaremos, pero tienen que ver con la programación integrada y multisectorial. No sé de quién vino esta pregunta, esto muy mal por mi parte, pero la pregunta se dice, creo que trabajar con los líderes de la comunidad puede ayudar a superar muchos de estos problemas. ¿Cómo vamos a trabajar con el sector comunitario, con unidades, por ejemplo, y con los demás sectores? Sé que no es una pregunta sencilla. No sé si alguien quiere opinar. Sí, muy rápidamente, cuando hicimos esta encuesta online, alguien mencionó que es más fácil coordinar a escala local o comunitaria con el sector y luego ir a un nivel más alto. Y esto me pareció muy interesante y creo que, de hecho, es más sencillo. Cuando estamos en la comunidad y la clínica está en la esquina, tenemos unas organizaciones basadas en la comunidad que proporcionan algunos servicios allí o in situ. Y es mucho más fácil reunir a las personas y preguntarles cómo podemos hacer frente a un problema que hacerlo en la capital, intentar organizar una reunión con un clúster, con grupos, donde todo el mundo es de una gran organización. Porque lo importante aquí es que esto sea práctico y funcione para las personas al final. Muchas veces tenemos un marco muy complicado y muy sofisticado que nos lleva tres años organizar. Y luego llegamos a la comunidad, reunimos a las personas y nada pasa y esto no puede ser. Eso es lo que quiero decir. Me encanta tu respuesta, Sandra. También fue una pregunta fantástica de Jacqueline. He buscado quién la hizo. Tal vez esta programación integrada y multisectorial debe empezar en las bases. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Creo que tenemos un... Sobre esta pregunta. Las otras preguntas tienen que ver con comunidades y mecanismos de protección infantil en las comunidades, a promoción de la protección infantil. Y van un poco en la misma línea. Amanda, sí, por favor. Simplemente quería añadir, y de manera muy similar, que tenemos que garantizar la participación de los niños y sus voces en los procesos de consultas, en el trabajo de defensa también. Los niños no ven los problemas en sí. Ellos son importantes también como elemento de inclusión para un enfoque práctico de nuestra programación multisectorial. Creo que tenemos tiempo para la última pregunta. ¿Hay alguna lección aprendida que podamos reunir de la interacción que hayan realizado con otros sectores? No sé si alguien nos puede dar algún ejemplo. Silencio. Bueno, es que es una pregunta difícil para responder en un par de minutos. Sandra, por favor. Sí, bueno, es algo corto. Nosotros probamos el kit de herramientas CAFAAC para los niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados. Lo desarrollamos en varios países y parte del enfoque para responder a las necesidades de estos niños no es el enfoque sectorial. Es el enfoque sectorial, mejor dicho, tenemos que tener a todas las personas porque esto nos ayudará a la reintegración. Y encontramos que esto es algo que ocurre en unos niveles muy altos, que es difícil pasar a lo concreto. Y en algunos de los talleres nos reunimos con el grupo de educación. Tuvimos una capacitación centrada en CAFAAC y el hecho de que hubiéramos tenido a esta persona durante la formación ayudó a enmarcar la educación para, por un lado, para que el sector educativo entendiera las necesidades de los niños asociados con fuerzas armadas y grupos armados, porque tienen necesidades específicas que deben responderse, pero también nos permitió entender cómo proporcionar servicios educativos que estén alineados con las normas del sector educativo. Y durante la formación esto resultó una experiencia muy útil. Ese es un ejemplo. Gracias, Sandra. Creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros colegas, a todo el equipo por unirse para esta sesión. Y me gustaría recordar a todo el mundo, lo primero, en primero, gracias a todos los participantes por sus comentarios, la interacción, los debates paralelos, la conversación paralela que ocurrió en el chat. Ahora, en la reunión, tenemos un debate infográfico. Pueden ir al filo y unirse a este debate durante la pausa y hablar sobre iniciativas que se han presentado para los grupos de la comunidad de prácticas. También hay tres sesiones adicionales que comenzarán a I-45 sobre una variedad de temas. Uno busca centrarse en el trabajo entre los sectores y las revisiones de pruebas. Entonces, puede que les interese también hay otros, otras dos sesiones también muy interesantes sobre rendición de cuentas ante los niños en conflictos armados y otra sobre acción anticipada con niños de cara a la crisis climática. Como ven, son temas muy interesantes. Estos son los que nos acompañarán. Y mañana habrá otra sesión sobre qué es lo próximo para los grupos de trabajo y los grupos operativos. Y será algo parecido a esto, pero sobre otro tema. Les pedimos que se unan a nosotros. Estamos encantados de contar con ustedes y de intercambiar conocimiento. Muchísimas gracias a todos por su participación de nuevo y que tengan una buena reunión. Gracias.